Desde las instalaciones de la clínica Virgen de Cisne, lugar donde ha sido traído un ciudadano que fue baleado en el sector Las Minas, exactamente en las inmediaciones o en la avenida 30 del sector Las Minas en el Cantón La Libertad, según la información que pudimos recabar, ya que en el sitio ya donde se registró el ataque al estilo sicariato, pues ya no se encontraba la ciudadanía ni familiares, debido a que inmediatamente fue traído en un vehículo particular hasta esta casa de salud, donde se habría confirmado ya el deceso de la persona. Se trataría, aparentemente, un ciudadano de sexo masculino, de nacionalidad presuntamente extranjera. Habría sido traído hasta esta casa de salud, pero simplemente ya habría llegado sin signos vitales, y pues bueno, simplemente no lo ingresaron, no lo habrían ingresado ya, ha quedado prácticamente en el pasillo de la clínica, entre la vereda y el, sí, sí, ahí está, sí está en la vereda, justamente está en la vereda de, en la puerta, en la puerta de ingreso de la clínica, no fue ingresado, debido a que ya prácticamente habría llegado sin signos vitales, fueron varios disparos, entre 15 de estos disparos, se hablaba aproximadamente de, por parte de la ciudadanía, que se habrían escuchado en el sector Las Minas del Cantón La Libertad, inmediatamente familiares, amigos, lo trasladaron hasta, por la cercanía a esta casa de salud, casa de salud particular, pero lamentablemente pues ya habría llegado sin signos vitales, el cuerpo está tirado justamente al ingreso de la, de la clínica, como ustedes pueden ver, incluso está llegando el carro de medicina legal, ya hasta este punto pues para trasladar el cuerpo, aunque no vemos todavía la llegada de, del personal de criminalística, no, no ha llegado todavía el personal de criminalística, pero ya podemos apreciar la llegada del vehículo de medicina legal justamente a este punto, en el Cantón La Libertad. Retiramos el hecho, no se ha registrado aquí en este lugar, sino que se reportó en el sector Virgen del Cisne, perdón, en el sector Las Minas del Cantón La Libertad, pues se puede confirmar una nueva víctima que ha quedado pues tendida sobre la vereda, luego de que llegó o fue trasladado pues a este, hasta esta casa de salud, pero lamentablemente pues ya los galenos simplemente confirmaron de que ya estaba sin vida, no, acá la Policía Nacional se encuentra pues ya haciendo las pericias, ya se espera el arribo del personal de criminalística, pues para que puedan efectuar pues todo el, hablamos ya de levantamiento de indicios. Tenemos un nuevo caso de, de un asesinato, lo que pasa que una hora antes aproximadamente en la cancha de lo que es el sector de la provincia del Cóndor, familiares manifiestan de lo ejercicio que han escuchado unos disparos al salir de la vivienda, se percatan ya que su familiar está atendido en el piso y opta a ponerlo a esta casa de salud, ya llegar acá ya no tiene signos vitales, por lo que los galenos de turno no le permiten el ingreso y como ustedes habrán visto que da el ingreso de la, de la casa de salud. Y ahorita están las unidades especializadas de la policía realizando su trabajo para saber a ciencia cierta qué pasó. Si quieren saber los nombres del hoyo CISO es Jordi Yasmani Castro Ramos de 21 años. Jordi Yasmani Castro Ramos de 21 años sí tiene antecedentes penales por muerte producida por Riña en el 2011. Ahora no tiene procesos judiciales, eso es lo que sabemos. ¿Ecuatoriano? Sí, ecuatoriano, sí. No, no, es ecuatoriano, tiene cédula 24 desde aquí de la provincia. ¿Qué edad tiene? 21 años. ¿Cuántos indicios fueron encontrados en el punto? Bueno, ya no tengo conocimiento porque ahorita están trabajando las unidades de Dinaseda y criminalística, pero tiene aproximadamente cinco heridas en el estómago, similares a las que producen un impacto de balas de arma de fuego. ¿Conoces a los sicarios quizás en qué se movilizaron? No, porque se entrevistó con los familiares que le han traído y ellos lo que escucharon fueron solo las detonaciones. Al momento de salir ya se precataron que su familiar estaba tendido en el piso. Eso es lo que tenemos. Ya se aclarará con las unidades especializadas que son las encargadas del trabajo de investigación. Bueno, al momento estoy encargado del Distrito Libertad Salinas como subrogante. Soy el Teniente Javier Enriquez.